Porque se perfila de una manera para marcar Dioses, como diciendo a Vélez, no te voy a creer ninguna mague y aquí estoy bien parado y escalonado con mi compañero de atrás. Y por eso tienes que esperar temporizando que pase Quintero. Y además Juli es difícil porque no sabes para dónde te sale. No, claro, no sale, pero se lo veía bien parado a Dioses me pareció, por eso deciden no encarar Vélez. Otro centro. Va a llegar otro balón detenido desde el rincón, tiro de Skinny Cabez, la va a poner arriba, centro de Jairo Vélez. ¡Pasado! ¡Flita! ¡Gol! De la Universidad César Vallejo, tiro de esquina, pelota arriba, ganó la máquina. Apareció el capitán Leandro Fleitas para abrir la cuenta en el ciudad de Comaná, lo decía Capuñay. Suele recibir goles a Yacucho, bueno, pagó la cuota, centro de Vélez. Fleitas gana arriba, gol. Apuesta total para ganar, hay que creer. Vallejo 1, Yacucho 0, Leandro Fleitas. En el inicio de la jugada esta se marca, después cuando avanza se encuentra Gonzalazar que en el impacto y en esa fricción en el aire gana el duelo aéreo Fleitas. Segundo córner, en el segundo encontró el gol, en el primero despejó Ayacucho, en el segundo encuentra el gol. Parte de atrás del punto de penal, tendremos un arrepi más obviamente, de atrás del punto de penal parte y llega a chocar Gonzalazar. Pero cuando parte de la jugada no tiene marca. No es cuando... No es cuando parte de atrás del punto de penal, tendremos un arrepi más obviamente, de atrás del punto de penal, tendremos un arrepi más obviamente, de atrás del punto de penal. No es cuando parte de atrás del punto de penal, tendremos un arrepi más obviamente, de atrás del punto de penal, tendremos un arrepi más obviamente, de atrás del punto de penal.